Televisa presenta Camino sin destino en las vidas del amor Tu amor me sabe dulce cuando entrego el corazón Que largo recorrido hacia la fama sin tu amor Que largas son las horas si no tengo tu atención En las vidas del amor se me va el corazón El deseo es pasión, no es amor, ilusión No me puedo escapar de las vidas del amor Besos de chocolate si te tengo sin amor Varios amores tuve, hoy solo olvidadero amor En las vidas del amor me he enredado otra vez Yo quisiera volar y me vuelve a atrapar En las vidas del amor se me va el corazón El deseo es pasión, no es amor, ilusión No me puedo escapar de las vidas del amor El deseo es pasión, no es amor, ilusión No me puedo escapar de las vidas del amor No me puedo escapar de las vidas del amor